Vamos aquí arriba Todo va muy bien, todo va muy bien Pero mi vida estaba de vez Pensé que todo va muy bien Pero mi vida estaba de vez Mi corazón me ha de dolor Y lo abriste y lo sánate Pensé que todo va muy bien Pero mi vida estaba de vez Mi corazón me ha de dolor Y lo abriste y lo sánate Lo sentiste Cuando te viene el corazón Y lo abriste 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 Vamos a enseñarles un poquito de sabor mexicano ¿Cuántos gritones y gritones hay aquí? Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están los hombres? 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 ¿Qué es lo que se les desean los hombres? ¿Dónde están los hombres?